El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exmandatario Felipe Calderón de cometer actos de corrupción, al favorecer con subsidios a la empresa Avangrid, de la que hasta hace dos semanas era miembro de su consejo de administración. Fíjense hasta donde se llegó, se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la república que pasa a ser consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, fustigó durante la conferencia mañanera. López Obrador denunció que este no fue el único caso, pues altos funcionarios de la Secretaría de Energía comenzaron a laborar en las empresas subsidiadas por la CFE, en cuanto abandonaron su en el gobierno federal, exclusiva, en 2006 hubo un intento de golpe de Estado, Calderón, es muy interesante el tema, porque no solo fue a este expresidente, porque quienes estaban en la Secretaría de Energía, terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos con subsidio, como se le llama a esto, conflicto de intereses, coyotaje, corrupción, acusó, aseguró que a diferencia de sus antecesores, yo voy a terminar y no voy a ser consejero de ninguna empresa extranjera, también eliminará los contratos de subsidio en la paraestatal, en tanto que fortalecerá a las empresas paraestatales y, hay energía de más, esto de subsidio a empresas, no sucede en ningún país del mundo, ahora, en la nueva política, queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que, como Pemex, se dejó en el abandono, para hacer estas empresas a un lado y dejar todo el mercado al sector privado, con costos elevadísimos. Gracias por ver el video.